El insomnio de forma natural combate el insomnio de forma natural con estos 5 deliciosos batidos El insomnio es un trastorno de sueño que se caracteriza por la reducción de la capacidad para dormir, ya sea por alteraciones en el horario habitual, o bien por interrupciones en este. La persona no logra descansar lo adecuado y, con los días, su calidad de vida se ve afectada, tanto en la salud como en el aspecto social y laboral. El problema es que muchos ignoran el impacto que tienen en sus vidas y, dado que le dejan tomar ventaja, permiten que genere consecuencias negativas. . Si bien en algunos casos es de carácter leve y esporádico, es determinante prestarle la atención oportuna para impedir que conlleve a otras complicaciones. . Por fortuna, existen remedios de origen natural que, por sus propiedades, ayudan a inducir al sueño cuando se tiene este trastorno. . Entre estos nos encontramos con varios batidos de frutas y vegetales cuya combinación de ingredientes es idónea para conseguir un descanso reparador. . ¿Te animas a probarlos?. . 1, Batido de lechuga, pepino y manzana. Los ingredientes que combinamos en este batido refrescante contienen vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes que ayudan a proteger el organismo frente a los efectos negativos de los radicales libres. . Gracias a sus propiedades estimula la producción de serotonina, un neurotransmisor que participa en la regulación de los ciclos del sueño. . Ingredientes. . 5 hojas de lechuga. 1 barra 2 pepino. 1 manzana verde. 1 barra 2 vaso de agua, 100 mililitros. Preparación. Lava y trocea los ingredientes, y ponlos en el vaso de la licuadora con medio vaso de agua. . Procesa por unos instantes, hasta obtener una bebida homogénea. . Modo de consumo. . Ingele el batido media hora antes de ir a descansar. . 2, Batido de durazno, manzana y menta. . Además de tener un sabor delicioso, este batido cuenta con un aminoácido conocido como triptófano que, al ser asimilado, ayuda a regular la producción de melatonina, también conocida como la hormona del sueño. . . Ingredientes. 2 duraznos maduros. 1 barra 2 manzana verde. 3 hojas de menta. 1 barra 2 vaso de agua, 100 mililitros. Preparación. . Trocea los ingredientes y bátelos en la licuadora con medio vaso de agua. . Asegúrate de obtener una bebida sin grumos. . Modo de consumo. . Consume el batido recién hecho, 30 minutos antes de ir a la cama. . 3, Batido de banana, yogur y canela. Este delicioso batido contiene enzimas digestivas, probióticos y compuestos antioxidantes que ayudan a fortalecer las defensas para prevenir enfermedades. . Su alto contenido de triptófano, un aminoácido que participa en la liberación de melatonina, hace que sea una gran alternativa para tratar el insomnio. . Ingredientes. 1 banana madura. . 1 yogur natural, 125 g. . 1 barra 2 cucharadita de canela en polvo, 2 g. . Preparación. . Trocea la banana y bátela en la licuadora con un yogur natural. . Tras obtener un batido cremoso, sírvelo y espolvorea la canela. . Modo de consumo. . Toma el batido una hora antes de acostarte. . 4, Batido de yogur griego, almendras y miel. . La combinación de alimentos que hacemos en este delicioso batido nos permite proporcionarle al organismo aminoácidos y minerales esenciales que participan en la liberación de las sustancias químicas que inducen al sueño. . Cuenta con triptófano, protasio y calcio, sustancias que, en conjunto, relajan el cuerpo y la mente para controlar el insomnio asociado con el estrés y el cansancio. . Ingredientes. . 1 vaso de yogur griego, 270 g. 5 almendras. 1 cucharada de miel, 25 g. Preparación. . Incorpora todos los ingredientes en la licuadora y bátelos hasta obtener una bebida cremosa y homogénea. . Modo de consumo. . Ingele el batido unos 30 o 40 minutos antes de ir a dormir. . 5, Batido de zanahorias y espinaca. . Si quieres una bebida que te ayude a dormir mejor y, de paso, mejore tu digestión, no dudes en probar este batido de zanahoria y espinaca. . Contiene fibra y sustancias antioxidantes que ayudan a mejorar la motilidad intestinal, por lo que disminuye el estreñimiento y la inflamación. . Sus vitaminas y minerales estimulan la producción de serotonina, una hormona clave para dormir plácidamente. Ingredientes. 1 zanahoria. 3 hojas de espinaca. . 2 cucharadas de miel, 50 g. . ½ vaso de agua, 100 ml. Preparación. . Pasa la zanahoria a través de un extractor de zumos y, luego, mezcla su jugo con la espinaca, la miel y medio vaso de agua. . Procesa hasta que todo quede bien integrado y sírvelo fresquito. . Modo de consumo. . Toma el batido una hora antes de ir a dormir. . ¿Tienes dificultades para conciliar el sueño? ¿No has dormido bien en los últimos días? . . Anímate a preparar cualquiera de los batidos mencionados y comprueba por ti misma cuán buenos son para controlar este problema. . 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 Gracias por ver el video.